El próximo domingo 20 de junio, desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, se llevará a cabo la jornada de vacunación contra la rabia para caninos y felinos. Así que queremos extender la invitación para que lleven sus mascotas para protegerlas y darles una mejor calidad de vida. Bueno, para el próximo mes de junio, el 20 exactamente, domingo, se tiene programado desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia la jornada departamental de vacunación contra la rabia. Esto se realiza a las mascotas, a perros y gatos. Entonces, desde ya es una invitación para que nos vamos programando para que ese día asistamos con las mascotas para protegerlas. Bueno, para esta jornada, lo que se tiene pensado es realizarla como se hizo el año pasado, donde fue un caso muy exitoso, donde se hizo por todos los barrios de la zona urbana del municipio. Días antes, les estaremos compartiendo por los diferentes medios y redes sociales del municipio los puntos y los horarios en donde estaremos ese día. En el año 2020, se realizaron puntos de encuentro en los diferentes barrios de nuestro municipio. Esperamos que en esta oportunidad se sigan cumpliendo los mismos protocolos de bioseguridad. Sin embargo, estaremos informando por los diferentes medios de comunicación de la Alcaldía Municipal. La meta que se tiene para la jornada de vacunación es de aproximadamente 600 animales que se vacunan en la zona urbana. Posteriormente a esta vacunación, también es de recordarle que en los meses posteriores estaremos programando las visitas a cada una de las veredas del municipio, también para realizar la jornada. Recordemos que el virus de la rabia es una enfermedad mortal. Y si la mascota adquiere esta enfermedad, entonces lo más probable es que va a morir. Entonces, por eso se realizan estas vacunaciones año a año para poder tener nuestras mascotas protegidas y evitarles la muerte. La idea es que las mascotas deben de ser revacunadas contra la rabia año tras año. No importa que haya tenido vacuna el año pasado, ya este año debemos volverlas a vacunar. Se vacunan mascotas, perros y gatos mayores de tres meses. Estas jornadas se realizan desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia en conjunto con las administraciones municipales en las cuales se presta todo el apoyo logístico para el éxito de estas jornadas. La Unión en buenas manos. Alexander Osorio Londoño, alcalde.